3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 565 millones de pesos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Noticiero de la Mañana de Chácara Televisión. Vamos a pasar inmediatamente a los títulos del momento. El retraso del valor de la hacienda se trasladaría a las góndolas. José Colombato, que es el presidente de Federación Rural Argentina y Asociaciones Rurales de Entre Ríos, explicó mientras que el precio del ganado no solo no aumenta, sino que retrocede, la inflación sube mes a mes. Año nuevo, lluvias generalizadas en la franja central del área agrícola. Según el informe agrometeorológico semanal emitido por el Instituto del Clima y del Agua del INTA, el año comenzó con lluvias y tormentas de variada intensidad que se observaron sobre el NEA, Cuyo y la región pampeana, a la vez que los registros en algunas áreas superaron los 35-40 milímetros de manera puntual. AFIP, la devolución del 35% por la compra del dólar ahorro y los gastos con tarjeta del 2022. Con la llegada del 2023, la AFIP abrirá la puerta para que los contribuyentes puedan reclamar la devolución de la percepción por la compra de dólares en el mercado oficial hecha a lo largo del 2022. El organismo tributario prevé el cobro de un recargo del impuesto a las ganancias y también de bienes personales para encarecer el precio de la divisa norteamericana. Ahora vamos a conocer cómo estará el tiempo durante el día de hoy y después también el clima para los próximos días. Mirá, esta mañana 23 grados es la temperatura, que también es la temperatura actual con el cielo algo nublado. Para la tarde, recordá que esto es información para Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 grados como máxima con el cielo despejado. Y para la noche, volveremos a los 23 grados iniciales del día con el cielo también despejado. Mañana jueves, 17 grados la temperatura mínima y 33 grados la temperatura máxima con el cielo algo nublado. Para el viernes, 20 grados de mínima y 34 grados de máxima con el cielo parcialmente nublado. Y el sábado estará similar al viernes, 22 grados de mínima y 34 grados de máxima con el cielo también parcialmente nublado. ¿Qué es lo que está pasando con el precio de la carne? Al parecer el retraso del valor de la hacienda también podría trasladarse a las góndolas. Confederaciones Rurales Argentinas, una entidad presidida por Jorge Chemes, que además es integrante de la mesa de enlace, reconoció que en diciembre pasado el precio de la carne vacuna, tal como suele suceder con las fiestas de fin de año, no tuvo sobresaltos y se mostró dentro de todo estable en diciembre y por debajo del nivel que exhibió la inflación anual. En línea con los informes elaborados por el sector privado para relevar el comportamiento de los precios internos, los valores de la hacienda en pie, tal como expresaron los estudios técnicos de CRA, solo en noviembre del 2022, y esto decía Jorge Chemes, se despreció un 3,73% y cada vez pierde mayor terreno respecto de la inflación que no deja de crecer. Así es que desde esta entidad, desde CRA, se indicó que no se está cumpliendo la premisa de que productos y alimentos básicos para el consumo de la población, como así lo es la carne vacuna, es la causante de la inflación. La realidad siempre prevalece sobre el desconocimiento y la desinformación. Te reitero, esto lo decía Jorge Chemes, que es el actual presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Y también se sostuvo que mientras que el ritmo inflacionario de la economía fue cercano al 100% anual, la carne vacuna ha aumentado alrededor de un 42% entre diciembre de 2022 e igual mes del 2021. Nos vamos para Corrientes porque esta provincia se está preparando para prevenir justamente el fuego y luchar contra posibles incendios. Conocemos un poquito más de los controles del protocolo que se están estableciendo en Corrientes. Hoy lo que se está haciendo es poner en funcionamiento la oficina de coordinación del comando de operaciones de la provincia. Esta oficina lo que nos da es información técnica, manejo en tiempo real de las situaciones de incendios. No solamente de lo que se vaya presentando, sino de las previsibilidades que vamos teniendo en materia meteorológica. Esto lo que hace es darle un soporte tecnológico y un soporte de coordinación a los equipos que tenemos en tierra trabajando, tanto del sistema provincial de bomberos voluntarios como de la variedad de incendios, como de todos los organismos que hoy se están abocando a la prevención y a la lucha contra incendios. ¿Con qué tecnología y plataforma se van a trabajar? Bueno, primero que estamos teniendo una plataforma muy importante de manejo de información por internet. Estamos hablando de un equipo de 100 terabay a través de Telco. Esto nos da que estemos conectados con toda la provincia de manera rápida e inmediata. Segundo, estamos trabajando con tecnología satelital a través de la NASA con detección de puntos calientes y con otros programas como el Sentinel Hub, que es un programa de agricultura, pero que maneja puntos y maneja imágenes satelitales mucho más ampliadas que otros sistemas. Esto lo que nos hace ver no solamente es detectar el punto, sino también saber y tener imagen satelital de lo que está pasando en terreno. ¿Se pueden anticipar o solamente atacar una vez identifican? Una vez que identificamos, que es uno de los medios, porque también estamos trabajando con las empresas privadas como Bosque del Plata o Forestal Andina, a través de sus torres de identificación, ellos nos envían la información temprana y esto hace que nosotros podamos responder mucho más rápido a través de los sistemas. Esto no va a ser de que se prevenga, pero va a ser de que se trabaje mucho más rápido. De todas formas, explicaba yo en la reunión del comando que la policía hoy está abocada no solamente a investigar los hechos, sino a aplicar toda la normativa que hace falta en materia de prevención, y estamos trabajando con el Código Contravencional, y hay muchas causas que se están judicializando cuando se ven afectados propietarios que no tienen nada que ver con los incendios. ¿Quién forma parte de este comité? Todos los organismos gubernamentales. El señor gobernador de la provincia es el líder nato del equipo. En mi carácter soy el coordinador de operaciones, y a partir de ahí todos los organismos, como son los ministerios, la policía de la provincia, el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Defensa de la Nación a través de Fuerzas Armadas, y los privados fundamentalmente hacen al complemento de este equipamiento. ¿Cuánta gente se encuentra en el territorio para combatir los incendios? Hoy tenemos preparados 2.000 combatientes, 1.300 bomberos voluntarios, el resto son policías que conforman las brigadas, policías que se están formando dentro de las brigadas, y fundamentalmente mucho personal de las áreas municipales, del interior, que nos van a dar soporte logístico con maquinaria pesada fundamentalmente. Comparando año pasado con año actual, ¿porcentaje de focos hoy? Porcentaje de focos hoy estamos en el 75% de lo que tuvimos el diciembre último pasado, entendemos que con el avance de las temperaturas esto va a seguir en aumento, por lo que seguimos pidiendo y recalcando que, uno, no están habilitadas, no están permitidas las quemas, por ende vamos a seguir trabajando en eso, pero las condiciones de la disponibilidad de combustible en terreno son muy malas, están casi el 100% por encima de los niveles históricos. Es un panorama muy complejo, entendemos que si esto se mantiene así, hasta la próxima lluvia de marzo o abril, las condiciones de incendio van a ser muy malas. ¿La sequía complica la provisión de agua para las pistas? ¿Tuvieron que cambiar algo en la disposición de los aviones para atender el combate del fuego, considerando que las lagunas están secas? No, la provisión de agua fue ya tenida en cuenta con tanques australianos de 100.000 litros, con sachets de agua que van entre los 10.000 y los 30.000 litros, más todos los sistemas de cisterna que tenemos distribuidos entre los municipios y los cuarteles de bomberos. Eso nos va a dar que en cada cabecera de pistas que tenemos georreferenciada tengamos la provisión de agua para que los aviones de combate no se queden sin la provisión vital. ¿Cuántas pistas son? Estamos hablando de más de 25 pistas dentro de la provincia que están habilitadas hoy para poder operar. ¿Se utiliza drones? Estamos trabajando con tecnología de drones, con cámaras térmicas para la detección de puntos calientes. ¿A qué localidades se presta más atención en este momento? Toda la provincia está bajo riesgo. Hoy las condiciones después de las últimas lluvias nos dan de que por lo menos el centro norte esté con bajas probabilidades, no así el centro sur que ha tenido las lluvias el último fin de semana, pero entendemos que a partir de mañana las condiciones se van a poner extremas para toda la provincia otra vez, entendiendo que no hay previsibilidad de lluvia por los siguientes 7 días. Usted dijo toda la provincia en alerta, ¿todo el norte del país está en alerta? Todo el norte del país, tanto Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, están todos en alerta. Jujuy salta con niveles de incendios muy altos y esto no se va a modificar. ¿Equipos pesados que tienen que llegar desde el exterior? En principio hay algunos que están embarcados, algunos equipos ya están en puerto de Zárate de Buenos Aires y hay otros equipos que van a ser despachados en lo inmediato. Entendemos que los camiones nuevos todavía están en producción, eso no van a llegar antes de marzo. Ya explicamos nosotros por qué no llegaron los equipos antes, pero ya hay equipamiento que va a llegar en los próximos días a la provincia. Informaciones de último momento, al parecer el gobierno implementaría a partir de este viernes el dólar carne a un tipo de cambio de entre 250 y 230 pesos. Asimismo en estos momentos se estaría evaluando la puesta en marcha del dólar soja número 3. El INTA se está organizando para realizar una transición hacia un camino agroecológico. Un grupo que actualmente se llama Conciencia Agroecológica justamente para empezar a reunir productores y personas interesadas en este tema de hacer una transición de los campos hacia la agroecología. Este año se creó un grupo de cambio rural específicamente acá en la zona, compartiendo un poco con los toldos, estamos teniendo como un asesoramiento más concreto y un plan de trabajo más certero. Hay productores, digamos, hay productores ganaderos, hay dos tambos caprinos, está la familia Calderón con el proyecto más que nada de ovino y el molinito de trigo, hay proyectos de frutales. Entonces, bueno, de toda esta diversidad, en concreto, bueno, a mí me han aportado mucho. En principio este tema, bueno, este año fue en concreto el tema de seguirnos por hacer los rollos y la siembra de la avena, vicia y centeno. Estaban formando una cooperativa un poco que se desprendió del grupo Conciencia Agroecológica de Lincoln, una cooperativa con la idea de hacer una molienda de harina integral, de trigo agroecológico y bueno, me sumé enseguida al proyecto porque obviamente me interesó, porque yo suelo hacer, digamos, las cantidades, las hectáreas que hacemos de trigo, a veces son tres, a veces son cinco y esa poca cantidad nos permite, digamos, de alguna manera hacer hacer un trigo que después se clasifica, se embolsa y se puede, digamos, llevar a un proyecto como este, que es un molinito chico, que es para una molienda de 300 kilos por hora. Obviamente allá por 2016 cuando arrancamos, yo pensé que por ahí, cambiando nada más de manera productiva y dejando de usar agroquímicos, simplemente con eso ya íbamos a estar encaminados en una producción agroecológica y bueno, todo fue llevando de alguna manera a que, bueno, que fue conveniente que estemos instalados en el campo por lo que implica mucho el tema del cuidado de los animales y aparte eso va generando una convivencia muy distinta con la comunidad. La Federación Gaucha de San Juan presentó finalmente los jinetes que van a estar participando, que van a estar concursando en la competencia en la Feria de Jesús María. Vamos a conocer a las autoridades de San Juan y también a quienes participarán y a quienes están organizando este nuevo festival. La verdad que para mí es un gusto que podamos seguir trabajando juntos. Miren, San Juan tiene esta tradición, que es establecer objetivos comunes, que es trabajar en conjunto, representemos al sector que nos toque representar, pero siempre con un solo objetivo final, que es seguir posicionando a San Juan dentro de San Juan y a San Juan dentro del país. Así es que que ustedes nos representen, chicos, para nosotros es un altísimo honor. Espero que les vaya de la mejor manera, que vuelvan sumamente sanos. Cada uno de los objetivos que ustedes se tracen, nosotros vamos a estar acompañándolos. En San Juan hay un equipo de trabajo, ustedes representantes de la Federación, nosotros, circunstanciales representantes del gobierno, pero siempre trabajando coda a coda. Y me da muchísima alegría. Y espero que este 2023 los encuentre a todos unidos, siguiendo este camino que es trabajar por y para San Juan. Y donde estemos, siempre podemos aportar un grano de arena para que eso se dé. Así es que, gracias a todos, un abrazo grande. Muchos éxitos, chicos. Los esperamos acá, en la provincia de San Juan. Y espero que tengan los mejores resultados. También ya hemos tenido un campeón, un subcampeón, y bueno, ojalá que traigan algo para acá, para San Juan, ya que se nos viene dando tantas cosas, en el deporte, en muchas cosas. Y bueno, en esto tan tradicional y cultural, que nos traigan algo para que quede acá en San Juan. Así que muchísimas gracias, señor gobernador, ministro, ministra, gracias por acompañarnos. San Juan es una provincia que es moderna, es innovadora, pero también estamos muy abocados a conservar nuestra identidad, nuestras costumbres, ¿no? Que es lo que somos. Así que, el acompañamiento del gobierno de San Juan, a través de estos ministerios, por la decisión del gobernador, una decisión política, una decisión de tener a la cultura como una política de Estado, y que ustedes representan y custodian también a través de estas tradiciones. Como decía Claudia recién, todo lo que nosotros hacemos desde nuestros ministerios, es porque cumplimos con una visión del gobernador de la provincia. Él hace muchos años que viene cumpliendo con ese compromiso. de mantener vivas nuestras tradiciones, porque voy a utilizar una frasecita de Ernesto Villavicencio, adaptada a esta circunstancia, y es que nosotros nos iremos yendo, pero la cultura gaucha jamás morirá. Eso debe ser nuestra consigna. ¿Y cuáles son las estrategias de manejo agropecuario? En un contexto de sequía, bueno, el INTA de la región de Balcarce plantea las cortinas forestales como un gran aliado para la agricultura y para la ganadería. Mirá. En un año de sequía, las cortinas forestales, rompevientos, se transforman en un aliado de nuestros cultivos, nuestras pasturas y el ganado. Esto es debido a que la disminución del viento por parte de la cortina tiene múltiples efectos positivos que nos permiten moderar los efectos negativos de una sequía. La presencia de una protección forestal nos permite aprovechar mejor las precipitaciones, reduciendo la erosión hídrica y aumentando la infiltración. Por consiguiente, tenemos más agua disponible para las plantas en nuestro suelo. Asimismo, las plantas protegidas poseen un potencial hídrico mayor, lo que significa una menor preponderancia a sufrir un estrés por falta de humedad en el suelo. También la presencia de una cortina de rompevientos aumenta la eficiencia de uso de agua, por lo cual es recomendable en caso de contarse con riego la presencia de estas cortinas, porque estaríamos aprovechando mejor ese agua de riego. Respecto a la producción ganadera, la cortina tiene un efecto refrigerante, ya que el viento una vez que atraviesa esa cortina reduce la temperatura. Nuestras pasturas crecen más y tienen mejor desarrollo y mayor área foliar, por lo cual tenemos una mayor oferta forrajera y de mejor calidad, lo que permite aprovechar mejor nuestra superficie aumentando la carga ganadera. El viento no solo tiene efectos de vuelco sobre nuestros cultivos, sino que también produce rozamientos, heridas, quebraduras, roturas y en general una disminución de la cutícula y de las células epidérmicas y lo que favorece la pérdida de agua. Además, existen beneficios fiscales mediante leyes nacionales y provinciales a la cual un productor puede acogerse. Otra manera de aprovechar la cortina es mediante la venta de los insumos maderables, desde leña hasta rollos para cerradero o pasta. Además, deberíamos mencionar los servicios ecosistémicos que nos brindan las cortinas de leñosas, ya que podemos a futuro tender a la neutralidad de carbono por lo menos parcial. Es importante que nuestra cortina no tenga una porosidad óptica mayor al 45%. La porosidad óptica es la relación entre luz y follaje que vemos a simple vista en una cortina, ya que una cortina demasiado cerrada nos dejaría, entre comillas, sin aire al cultivo, produciendo un aumento de la temperatura. Bueno, recibimos el año nuevo con lluvias generalizadas a lo largo de todo el país. En algunos lugares tuvo más impacto positivo para lo que es la cosecha, la siembra, es decir, para los productores. En otros lugares aún existen déficit importantes hídricos. Pero bueno, según el informe agrometeorológico semanal que lo emite el Instituto del Clima y del Agua del INTA, este año comenzó con lluvias y tormentas de variada intensidad que se observaron sobre el NEA, es decir, el este, Cuyo, el sudeste y la región de Pampiana que representa el centro oeste. Y a la vez que los registros en algunas áreas superaron los 35 y 40 milímetros de manera puntual. Las lluvias más destacadas de esta última semana con acumulados entre 40 y 60 milímetros se registraron en áreas de las regiones de Cuyo, que es, como te decía, recién al este, en el NEA y en la región de Pampiana. En otras áreas, si bien hubieron lluvias, si bien se registraron estos eventos, fueron de menores acumulados. De todas maneras, la situación sigue siendo deficitaria en cuanto a lluvias en la mayor parte del centro y norte del país, a excepción de los lugares que te citaba recién. Esto lo decía el informe agrometeorológico semanal. Y también destacó que las temperaturas máximas extremas de la semana superaron los 38 grados en el centro y los 40 grados en el norte del país. Y las temperaturas mínimas bajas se observaron sobre el sur Pampiano, registrando valores por debajo de los 10 grados en el sur de Buenos Aires. Las precipitaciones de relevancia aparecieron en las primeras horas del 1 de enero y tuvieron su epicentro en Córdoba, en San Luis, en el norte de La Pampa y el noroeste de Buenos Aires, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. En esta amplia zona se registraron entre 20 y 50 milímetros, mientras que en gran parte de Mendoza, en gran parte de San Juan, en La Rioja, en el sur de Santiago del Estero, en el centro sur de Santa Fe, también al oeste de Buenos Aires y prácticamente en casi toda la región Pampiana, los acumulados fueron de entre 1 milímetro y 15 milímetros de agua. De todas formas, durante gran parte del domingo se siguieron registrando lluvias hasta bien entrada a la tarde en localidades de la zona núcleo, por lo que los acumulados podrían ser aún mayores. Vamos a conocer cómo se lleva a cabo la producción animal en las cuencas del río Atuele y en las cuencas del río Diamante. Mirá. En el marco de la plataforma de innovación territorial que se llevan adelante en el Interrama Caída, se encuentra el proyecto Producción Animal en la cuenca productiva del río Atuele y Diamante. Este proyecto surge ante la necesidad de atender problemas de oportunidades del oasis sur de Mendoza en cuanto a la actividad de producción animal. Por tal motivo, se llevaron adelante actividades relacionadas a tres especies, fundamentalmente son bovinos, porcinos y aves. En el tema aves, se trabajó en sistemas de producción de huevos, en lo que serían gallinas libres de jaula, en gallineros portátiles, en donde se evaluaron las curvas de producción, los costos, la posibilidad de llevar adelante esos sistemas productivos y además el producto que sería el huevo, se llevó o se analizó, digamos, en cuanto a lo que serían todos los perfiles de ácidos grasos relacionados a la nutrición humana. Por otro lado, también se incorporaron actividades vinculadas a lo que es la producción de pollo parredero en sistemas posimilares. En cuanto a porcinos, se atendió el problema, digamos, de la brecha genética que existe en las piezas del sur de Mendoza. En conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa, se llevó adelante un proceso de capacitación y un programa de inseminación. Acá cabe destacar que no solamente fueron los departamentos del sur de Mendoza, sino también se incorporó productores del departamento de Santa Rosa. Y en el área de bovinos, se llevó adelante trabajos vinculados a la incorporación en las dietas de esos bovinos en engorde de coproductos de la industria local. Además, se midieron o se evaluaron, digamos, categorías productivas poco comunes en el sur de Mendoza, en donde se dio aumento de aéreo y peso vivo, eficiencia de conversión, rendimiento del gancho y algunas características de tipo organoléptica de lo que ve el consumidor en el agua. Arabella Carreras es la gobernadora de Río Negro y fue quien realizó la entrega de nuevas maquinarias a productores del Alto Valle. Estamos recorriendo, acompañado por el equipo del Ministerio de Producción, distintos emprendimientos, distintas producciones que hacen a la riqueza productiva que tenemos en la provincia de Río Negro. En esta ocasión, combinando además algunas de las herramientas que tenemos para acompañar la producción, como es la entrega de maquinarias a partir de los programas de Río Negro fiduciaria. En este caso, en la jornada de hoy se entregan 11 maquinarias de 22 que tenemos en esta tanda por un monto de 150 millones de pesos. Y bueno, el EPB fue beneficiaria de uno de estos créditos y en esto agradecemos el compromiso de esta empresa familiar que quiere seguir creciendo y por eso se compromete a adquirir una maquinaria nueva. En el recorrido pudimos ver la alta tecnología aplicada, pudimos ver la calidad de los productos, la calidad en materia sanitaria también, así que un orgullo haber podido recorrer aquí y además que sea una empresa rionegrina. Comprendimos la importancia estratégica de tecnificar cada una de las etapas en esta gran producción porque mejora, por supuesto, el sistema, la eficiencia, nos permite estar competitivos también con otras regiones del país que están produciendo huevos y bueno, no es sencillo. La sustentabilidad de los emprendimientos es delicada y por eso, bueno, queremos contribuir a la mayor eficiencia. También debo destacar que en la jornada de ayer tuve una reunión con el ministro Sergio Massa y con el secretario de su equipo que es Jorge Neme y estuvimos repasando las estrategias de acompañamiento a la producción en Río Negro, ya sea para tecnificar la producción, para mejorar y hacer más eficiente el riego y hay fondos internacionales que esperamos poder aplicar a estos proyectos. Así que siempre trabajando con el productor, con los y las productoras y, por supuesto, con el gobierno nacional y con los organismos internacionales de crédito. Yo como consumidora de estos productos habitualmente me sorprendo la magnífica empresa que tenemos aquí y la calidad que van logrando a partir de ajustarse a la normativa vigente, a seguir los lineamientos del C-NASA para poder mantener la salud de la población y estar competitivos en el mercado. En este momento lo que estamos recibiendo es un equipo para poder ampliar nuestra capacidad de acopio de cereal en el molino de alimentos balanceados. Es un equipo automático para poder abastecer a esa planta, a la planta de acopio. Con esta planta que estamos haciendo, fabricando, vamos a tener acopio de cereal para gran parte del año sin depender justamente de la estacionalidad o de algún otro imprevisto que nos impida traer la materia prima. Estamos con la obra civil en este momento. Calculamos que fin de enero vamos a estar montando el sistema de descarga y después los hilos de acopio. Nosotros comercializamos más o menos de Mendoza capital para el sur, hasta Ushuaia. Así que en esa zona abastecemos todas las ciudades y siempre estamos con nuevos desafíos, generando nuevos clientes, pero también hay una realidad que fuimos más explosivos en el principio que lo que está sucediendo ahora. Igualmente la empresa tiene casi 50 años. No es que sea nuevo, lo que yo digo es de la automatización de la empresa. Fue del 2010 hacia esta fecha. En el Salta se decidió que las enfermedades que sean transmitidas por los alimentos serán asbordadas desde el sector privado y también desde el sector público. Hoy tengo la verdad, el placer y la satisfacción de haber logrado por primera vez armar un grupo multidisciplinario, público y privado, en lucha de las enfermedades transmisibles por alimentación. Algo que nos está preocupando tremendamente con el tema de Salmonella. Entonces, para nosotros tiene una gran repercusión en todo sentido. Por eso hemos armado médicos infectólogos, hemos buscado médicos y bioquímicos epidemiólogos, también científicos del CONICEF y cámaras de hoteles y gastronómicos. Todos estamos trabajando porque consideramos algo muy importante para tratar de erradicar este gran problema que tenemos. Conformamos una mesa multidisciplinaria para abordar el tema de Salmonellosis. Tocando diferentes puntos, por un lado la atención médica, el diagnóstico de laboratorio por parte de los pacientes, tanto a nivel de biología molecular como en la bacteriología tradicional. Las recomendaciones que nosotros damos en general es que nosotros tenemos que seguir preservando y teniendo en cuenta todo lo que se refiere a manipulación de alimentos y el manejo seguro de los alimentos. Hay un sinfín de productos que requieren refrigeración, que requieren mantener la cadena de frío y sobre todo mantener la cadena de procedimientos desde que se adquiere el producto, todo el proceso de manufacturación, el proceso de expendio, entrega y de consumo. Finalmente tenemos que decir que ante consultas de cuadros gastroentéricos, no a la automedicación, debemos realizar la consulta a nuestros servicios de salud, pero sobre todo informar los lugares en donde nosotros hemos adquirido los alimentos y donde nosotros sospechamos que ese alimento es el que me ha ocasionado la enfermedad. Si hay reuniones familiares en donde pudieran haber varias personas que se enfermen, informar la cantidad de personas, cosa de que nosotros realicemos la entrevista de vigilancia epidemiológica a estas personas para saber cuántos estuvieron expuestos, cuántos se enfermaron, cuántos no se enfermaron, cuáles son los probables alimentos que están involucrados en esta enfermedad transmitida por alimento para poder actuar en consecuencia y mejorar toda nuestra atención y estrategia de vigilancia para que no aparezcan más casos de fiebre paratifoidea o por lo menos disminuirlos considerablemente. Vamos a seguir conociendo de la mano del INTA, de la región de Balcarce, cuáles son las estrategias del manejo agropecuario en este contexto de sequía prácticamente extrema. Estas recomendaciones están relacionadas con las plagas de artrópodos y nematodos y al respecto, estos daños podrían esperarse ser superiores a los de épocas normales de precipitaciones, principalmente porque las plantas van a estar bajo un estrés hídrico muy importante y eso produce una mayor susceptibilidad de las mismas a estas plagas. Ejemplos de estos tenemos, por ejemplo, el trigo y los pulgones. Estos organismos se ven favorecidos generalmente en sequía, sus poblaciones se multiplican mayormente en la época crítica del cultivo, que es en antesis, y pueden ocasionar daños muy importantes. Lo mismo ocurre con arañuela roja en soja. Esta plaga, también favorecida por la falta de precipitaciones, produce daños importantes en la soja, ocasionando producciones de telas muy importantes. Es por eso que es de mucha importancia tratar de identificar la presencia de la plaga aún antes de sembrar el cultivo. Se puede hacer su búsqueda en las malezas que han quedado en el cultivo anterior, ya que una vez que estas plagas forman la tela natural que producen, es muy difícil su control con fitosanitarios, y además esa tela tiene la capacidad de acumular una gran cantidad de polvo, lo cual interviene en la luminosidad, y va a intervenir en la fotosíntesis de los cultivos. Por eso es muy importante monitorear intensamente los cultivos en estas épocas de crisis hídricas. En relación a los nematodos fitopatógenos, si bien algunos de estos organismos se ven desfavorecidos por la sequía, la mayoría de ellos tienen mecanismos de resistencia para atravesar estas etapas de crisis. Por lo cual, cuando las lluvias retornan, estos organismos tienen la capacidad de entrar en movimiento y encontrarse con plantas que han sufrido un estrés muy grande, y de esa manera ocasionan daños que son mayores a los que ocurren en épocas de precipitaciones normales. Por otro lado, en la ganadería y las pasturas y las tucuras, y esto es una recomendación más bien para el oeste de la provincia de Buenos Aires, puede existir ahí un conflicto muy importante por el alimento, ya que las tucuras y la ganadería van a tratar de alimentarse sobre un cultivo de pastura que va a estar muy reducido por la falta de agua. Vamos a hablar, en realidad te voy a comentar qué es lo que tenés que hacer en caso que quieras cobrar, quieras pedir la devolución del 35% de las compras realizadas con el dólar ahorro. Fue con la llegada del 2023 que la FIP abrió la puerta para que los contribuyentes puedan reclamar la devolución de la percepción por la compra de dólares en el mercado oficial hecha a lo largo del 2022. Fue el organismo tributario que prevé el cobro de un recargo del impuesto a las ganancias y también de bienes personales para encarecer el precio de la divisa norteamericana. La novedad para estos pedidos de devolución es que en 2022 te pueden haber practicado percepciones no solo por el impuesto a las ganancias, sino también por el impuesto sobre los bienes personales. Al dar de alta el periodo a solicitar, aparecen automáticamente todas las percepciones que están informadas a la FIP. Esto lo decía un especialista que trabaja dentro de la FIP. Estas percepciones, detallaba, son las que se practican por la compra del dólar ahorro, compras con tarjeta de crédito y compra en moneda extranjera que se pague en pesos. Adquisiciones de servicios en el exterior a través de agencias de turismo. También adquisiciones de pasajes al exterior, entre otras. Quienes van a poder iniciar este trámite, bueno, quienes no estén inscriptos en el impuesto a las ganancias o bien pague ganancias pero no pague bienes personales. Exclusivamente por las percepciones realizadas bajo el código 219. También en caso de que un contribuyente, por ejemplo, no esté inscripto en el impuesto sobre los bienes personales o bien lo esté pero no en ganancias. También podrán hacerlo quienes trabajen en relación de dependencia y no sean pasibles de sufrir retenciones del impuesto a las ganancias por parte del empleador como agente de retención. De todas formas estarán incluidos también empleados en relación de dependencia y siendo pasibles de sufrir retenciones del impuesto a las ganancias por parte del empleador o del agente de retención y que haya tenido percepciones. Ahora sí estamos llegando al final de este programa pero vamos a conocer antes cuál es el pronóstico del tiempo para los próximos días. Mirá, así como lo tenés en pantalla, mañana jueves 17 de mínima, 33 de máxima con el cielo algo nublado, el viernes 20 de mínima, 34 de máxima con el cielo parcialmente nublado y para el sábado 22 de mínima, 34 de máxima con el cielo también parcialmente nublado. Y estamos en el día miércoles, en la mitad de esta primera semana del 2023. Me toca despedirme de este noticiero y nos reencontramos, por supuesto, siempre aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Chacita Televisión 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 565 millones de pesos.